Muy pero muy buenos días bienvenidos nuevamente a mi canal un día más de este video log que llamé Dracooks Inc donde estoy intentando desde cero sin conocimientos de nada aparte de que si sé programar pero no mucho más de aprender a armar aplicaciones y tratar de armar una empresa en torno a eso ese es el objetivo final y vamos a ver qué pasa pero bueno qué pasó el último día disculpen que son los días que no puedo hacer vídeos no pude todo este tiempo por temas de laburo y un montón de cosas que interactuar con personas con seres humanos lo loco de salir a casa y ver que hay personas y que tengo que hablar con ella generalmente es muy loco pero bueno nada acá estoy de vuelta con ustedes hablando por este medio donde me siento a veces un poquito más cómodo también la idea es que para los que recién se enganchan en esto yo no sé prácticamente sobre angular estoy aprendiendo con eso voy a aprender Ionic y con Ionic voy a hacer aplicaciones para mobile y con eso tratar de armar algún tipo de mini empresa con presupuesto cero así que no tengo nada mi update del día de hoy es que ya entendí todo el tema del doble enlace de datos de ir escribiendo cosas en un lugar de la página y que en tiempo real esos datos me aparezcan en otro lado ahora viene la parte de aprender APIs vamos a ver qué API consumo para no sé para probar para practicar si tienen alguna sugerencia denmela y hablando de roma me gusta que hay mucha gente que está mirando estos vídeos y me gustó que me hayan dado mil sugerencias cuando pregunté qué usar para el backend cada uno lo interesante es que para distintas personas hay distintos sabores porque creo que hubieron 10 respuestas que me han hecho no sólo por el canal sino por twitter o algunos por facebook inclusive tendrán que armar una página de facebook que no sé qué opinan qué realmente cada uno vino con un sabor distinto y con una idea distinta y con no sé cada uno tiene preferencias distintas en algo que parece no estar tan estandarizado porque generalmente cuando uno habla de un tipo de tecnologías para hacer algo generalmente termina habiendo un estándar que se reduce a cuatro o cinco cosas acá parece que es mucho más grande mucho más amplio el tema así que bueno voy a tomar medidas voy a pensarlo hay muchos que me sugirieron usar Django otro flask y yo la verdad que amo python y son cosas que realmente pensé pero acá tengo que pensar otra cosa si quiero usar lo que yo ya conozco lo que yo ya sé hacer o si quiero seguir aprendiendo tecnologías desde cero como estoy haciendo con angular no aún es un camino más corto y más confortable el otro es un camino terrible como el que estoy haciendo ahora no para hacer algo así que nada yo eso los escucho a ustedes porque la verdad que los consejos que me han dado hasta acá han sido muy buenos realmente soy muy pero muy agradecido entonces a ver qué necesito yo estoy haciendo una aplicación no sé si se ve ahí tiene que ver con gente que camina corre se mueve y todo ese tipo de cosas entonces voy a necesitar entiendo yo accesos a la api de no sé de google maps por ejemplo entiendo que ionic ya tiene su forma de accederlo tengo que ver cómo se hace eso en angular puro también entiendo que voy a necesitar acceso a los datos locales algún tipo de base local yo entiendo que el celular tiene como una especie de base de datos local no sé muy bien cómo funciona eso si alguno tiene cómo pasar mi info se lo voy a agradecer muchísimo después vieron cómo es esto no uno necesita cuestiones de para guardar localmente datos voy a necesitar algún tipo de servidor donde se guarden datos en la nube supongo no sé porque si yo necesito comparar dos personas que están haciendo un ejercicio necesito necesito los datos de esas dos personas y acá miren les juro que estoy pensando en tiempo real lo que estoy diciendo en este vídeo porque me sirve a mí para tomar ideas esto es como un think tank de la cámara contra mí van a haber temas de seguridad también acá yo entiendo que la parte del logueo a una aplicación últimamente se hace generalmente con google o con facebook lo cual salvando cualquier cuestión conspirativa se supone que es mucho más seguro que si yo hago mi propio login sí porque por cuestiones obvias de que soy yo solo en tiempo libre haciendo esto contra cientos de programadores que les pagan muy buenos sueldos por hacerlo así que la navaja de oca me dice que tendría que ir por ese lado después donde guarde los datos de todo eso no sé si facebook o google también me van a proveer algo para hacer eso para esa consulta de datos pero bueno es ir averiguando de a poco que me conviene yo por el momento me vengo decantando hacia el lado de google no porque sea lo que más me simpatice en el mundo sino porque lo prefiero a facebook ponerle para hacer logueos de personas quizá en algún momento necesite también las apis facebook de twitter o de lo que sea para que la gente pueda compartir estados no sé caminé de cinco kilómetros por no sé por madrid a las cinco y media de mañana no sé y se muestren mapas que sé yo no sé lo que sea bajé dos kilos guau que loco y lo querés compartir con todos tus amigos y que eso te dé la oportunidad de hacerlo entonces por ahí me parece que va a venir el tema de las apis también estoy pensando si ya estoy aprendiendo angular para cosas web aparte de para ionic si no armar una página en torno a las aplicaciones donde la gente pueda entrar y ver tipo su historial aparte del celular habría que ver algunas aplicaciones que sólo funcionan desde la aplicación y que no tienen web y hay otras no sé últimamente estoy usando mucho duolingo donde tiene su versión web y su versión mobile son bastante distintas pero se complementan y otras donde hay una que se llama zombie walk o algo así donde son dos cosas totalmente distintas la aplicación para caminar es la que te cuenta una historia de zombies que te están persiguiendo y en la web podés construir cosas como tu refugio y todo eso entonces eso lo hace bastante bueno así que bueno me voy a meter ahora con el tema de las apis esto me va a llevar un tiempito espero no sé terminar pronto y llegar a fin de año con el objetivo de la primera app así que bueno espero sus consejos espero sus recomendaciones espero lo que me quieran decir Goku se los pide así que bueno muchísimas gracias gracias por seguirme y gracias por apoyarme en este viaje aparte de todos los tutoriales que vengo haciendo todo eso en esto así como yo los apoyo en eso me gusta que ustedes me estén apoyando en esto y que sea bidireccional la comunicación muchísimas gracias nos vemos mañana con más hasta luego